Vení a Jonathan en tu lavadora, quería verla Quería ver, ¿qué? Pásale para que la vean Pues prendele la luz, ¿qué tal que se asusta? No se asusta No, es bien midoso Dale la voz Ahorita vamos por el veraz ¿Dónde está la lavadora? Pero prende la luz, mija Sí, que comproba Este es ¿Esta es? Sí, esa es ¿Esta es aquí? ¿Era puso aquí guay? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver Vení y te digo Ven, en secreto Ya sabes ¡Ya sabes! ¿No sabe de esto, menso? Ah, perdón ¡Ya sabes! ¿Cómo, mija? Es que ya sabes ¿A poco dice la gente? Sí ¿Pero la lavadora ni la usa, yo creo, no? Sí Claro, yo que sí Salud A la vamos por hijas ¿Y por qué yo siempre la veo llena de ropa que tienes adentro? Ropa, ropa mungosa Ropa limpia ¿Ahí la guardas? ¿Y cuando vas a lavar, dónde la dejas la ropa limpia? Ahí la cama, le he hecho la cama Oye, necesitas decirme dónde va a dormir porque ya traigo sueño ¿A dónde va a ir tu mamá? ¿Cuál mamá? La tuya Con mi mamá no estoy viendo A la tuya ¿Cómo que la tuya? Ahí está ¿A dónde va? ¿Está en Chihuahua, mija, con tu abuelita? Y mi abuelita, ¿cómo es? Está bien bonita, bien hermosa, bien preciosa Casi, casi como tú Ya no, yo de tanto que las veo No veo cuál está más hermosa Si tú Anda, yo le corté a un barco ¿Eh? Anda, le corté a un barco ¿Quién? Yo ¿Cuándo? ¿Cuándo es tú? Salud En Chihuahua Le corté a un barco también ¿Con quién? Me llevamos para allá ¿Quién te llevó? La señora ¿Cuál señora? La tiada mía ¿Cómo se llama? No, si yo no lo veo igual ¿Pero no fue cuando te vi ahí? ¿Eh? ¿No fue cuando andaste con tu cía Lupita? ¡Esa! ¡Ah!, ¡Ah!, ¡Yo te vi ahí! ¿A dónde le viste? ¡Pasa en mi casa! ¡Mi casa la que! Cuando ibas con Roberta No, el tototototototot Oye, el nah uno va a venir o qué? A ver su el naborro ¿Qué está así de el t architects? Dele que le traje dinero, es que si viene No, no le hay por qué borrarse el carro Ah, ok ¡Damor! ¡Qué barrigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Damor! ¡Ven! ¡Damor, que vengas! Está ocupado Ah, está ocupado Un ladito canico Ah, está hablando Ah, qué rico huele ¿A qué huele? ¿No estás presentando frijoles? ¿Huelen rico? Sí, casi la he estado Oye, mija, ¿por qué no han limpiado las sillas, mija? Para qué ¿Cómo que para qué? Ya no me había acabado Ya me había acabado Estumbo Mira, mira, mira Cármese Un brazo Salud Dijo yo que así Me conectaba Y se iba a que se me quedaba Y se iba a quedar con todo ¿Ahora que sí? Sí Pues me muera No, no estás a morir, hija No estás a morir Y le vas a quedar en el seguro ¿Qué estás haciendo en el seguro? Para las pibesinas ¿Para qué? Para tomar ¿Y si te dieron? ¿Qué te dieron? Pastillas ¿De cuáles? Pones pastillas ¿Eh? Mira, mira Pero ¿para qué son? Para tomar Para el brazo ¿Para el brazo? ¿De cuándo acá pides pastillas para el brazo? Sí, no, hasta ahora ¿Te anda doliendo el brazo o qué? No ¿Entonces para qué pides pastillas? Para que sí Para que me piten los dos Pues no, que no te duele Sí ¿Te sobo, mija? No Oh, pues entonces no te duele Sí me huele Sí te huele Pues bañete Fúchila Sí me baño Ah, pues ¿y por qué te huele? Es la agua ¿Eh? Moncita ¿Qué te huele? Nada La co La co La co La co Ahora vamos a decir que te ves la co Porque si digo la cola me bloquean Ah, ya dije Fue más al alto ¿A qué fuiste al alto? A ponerle a correr mi mamá ¿Con quién fuiste? Me llevaron a su ¿Quién te llevó? Tú Ah, nomás falta Estaba esperando que dijeras que te llevó otra persona Nomás eso estaba esperando, moncita Que dijeras ¿Eh? ¿Quiénes fuimos? Marilica ande No me va a cambiar En la tumba Ah, ¿o que sí? ¿Cuándo viene, mija? No sé, cuando entra Esa Mi hermana, pues no la quiere Pues sí, pero ¿por qué no la quieres? Porque es muy repunosa ¿Por qué repunosa? Se quiere mucho Pues, pero ¿por qué dices eso? Porque tiene su billete Ah, porque tiene mucho billete, mija Ella Que nos preste billete, dile Su viejo ¿A poco sí? Pues es que trabaja mucho, mija Sí, voy por la grata No me va a cambiar Por la ropa Pues no, que calma Palagosa Sí, voy a ir en la vuelta A ver, darte una vuelta Ajá ¿A quién? A mi hermana Ah Pero pues sí vienen Palagosa a veces Aquí hay una voz Mira nomás De las lejanas tierras De la casa Enseguida El amor Se llega A un amor Ese, el amor ¿Qué onda, compa? ¿Cómo está? Bien, bien Bien, bien Saludos a unos amigos ¿Qué duele? Denle un abrazo También celebró el día a las madres ¿Verdad, mijo? Es una madresita ¿Cómo está, mijo? Siéntese Bien, bien Siéntese No, pues aquí saludando a las estrellas Visitándolos Ya que ustedes no van a visitarnos Y luego la gente pregunta por ti ¿Dónde te llegaron? Sí Dame un cigarro, hijo Porque no bajen los míos ¿Eh? ¿Tres cigarros? No Ajá Sí, pues para chingarnos un cigarro aquí con moncita Oye, mijo ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va a ir en tu matrimonio? Muy bien Muy bien Fíjate que la gente me pregunta que si tienes Facebook ¿Qué es eso? Pues tú dijiste que tu esposa la conociste en el Facebook No sé, dímelo tú ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde conociste a tu mujer? El Facebook Ah, pues en el Face ¿Cuál es tu Face? Lo tengo ahorita ¿Y cómo era tu Face? Cuando me lo metí ¿Pero cómo se llamaba? El Face era como si para el carajo de otro del lado Digo, ese que traía Face ¿Y no te acuerdas cómo se llamaba? ¿Quién? Pues el Face Pues así como lo traes tú Así Face se llamaba Bueno, a toda la gente que quiera seguir en labor Búsquelo como Face Face así como lo traes tú Está chido ese No sé por qué siento que de esto va a salir un TikTok muy bueno No sé por qué Hola tío ¿Qué venga? ¿Qué es esto que se acuerda? Que cuando me traía ese con por mí allá Ah, ¿te acuerdas? Va, la garda Pero bien Fíjate, moncita Yo tanto que presumo que tú no te acuerdas de las cosas Y ve Le veía a pie A pie Estaba chillándose yo esa vez Oye, espera, platicamos con Abor Oye, Abor Pues a mí la gente me pregunta mucho por ti Me pregunta mucho que si eres hijo de Monce Pues sí, ¿verdad? O sea, ¿se parecen? A ver, mija, ¿estás así? ¿Qué? Pues parece, ¿te pareces? ¿Así? Tengo otra Es que también Ya ves que a tu mamá la ven A ti también ya te ve mucha gente Te ha visto ejercitándote ahí en tu En tu bicicleta Te ha decidido ponerte la rola de Súbete a mi moto Ah, no pasó día y noche Hombre, también por eso me pueden bloquear Es que es curioso De cantar un pedacito de fragmento Nos bloquean a uno Oye, Abor Algo que le quieras decir a la gente que te sigue A los fans Hay muchas muchachas, güey, que te ven Sí No, no, no Sí, güey Te lo digo en secreto para no escuchar tú, señora Aquí no se escucha nada Yo no digo nada Lo publico, pero no lo digo Dicen, qué hermoso está Sí Sí, sí, en serio Oye, qué trabajador se ve Como sabes, Montse ¿Es cierto o no? Está casado de su señora Sí Pero si nos vamos Oye, oye, ven ¿Y si nos vamos de bajos? Cuero muchachos Sí ¿Cuándo vamos para Chihuahua o qué? ¿Eh? ¿Cuándo vamos para Chihuahua? ¿Alberto? Para ir a Dos muchachos Para que nos den besos de caricias ¡Ay! ¡Ah! Cortinas También me pueden bloquear ¿Cuál es la de besos y caricias? ¿Sí? Sí, tal es chido, hijo Pero esas se cantan, o sea Se dan en la boquita Eso ¿En cuál? En la ropita de las mujeres ¿En cuál? Ahí me tragué esa lío ¿En cuál? ¿Se deje? Eso Esa es la actitud Es bárbaro Es bien bárbaro Ahí estaba con Mónica Ella Ahí estaba con Mónica Además que Mónica Es la que no la puede ver Hacer el amor en el coche O en el lavador Dijo ¿A poco? No te entendí nada ¿Pero qué? ¿Cómo dijo? Hacer el amor en el coche O en el lavador Ah ¿Quién te dijo eso? La canción Ah, es canción No, yo pensé que alguien te había dicho Monse, ¿de qué te acordaste? No sé ¿Alguna vez has tenido? De haber andado en un elevador ¿Verdad? Oye No sé No, ¿con quién andabas en un elevador? No sé No sabes No ¿O en el coche? Con el coche Ay O con un coche Ah ¿Ven? Con un coche Ah Así bien, ahora aquí no es un día de vagos No Yo para acompañarte A mí no se me dan esas cosas La verdad No, no La verdad que no Yo soy una persona muy Muy fiel Ya la verdad ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿La risa es la que friega? ¿Verdad, mija, que yo estoy casado? Sí ¿Dónde estamos? ¿No hecapado, dijo? ¿Eh? ¿Pero no qué? No hecapado Este me balconeó una vez, oye ¿Te acuerdas lo que me dijiste una vez que tú me veías dónde? Cuando yo iba a visitar a alguien aquí, por aquí Pues sí, pues oye Me balconeó en un video este amigo ¿Cómo? Me sacaron la garra ahí No, es que lo que pasa en el largo madral se queda en el largo madral Así debe ser Para evitar bronca, verdad, yo le digo No, yo no tengo bronca, verdad Vea que yo estoy bien por tu bien, hija Si no, tú le hiciste a tu tía ¿Ves? ¿Y tu señora por qué no la trajiste? A mí me gusta ¿A poco no? ¿A él le gusta estar en la casa? ¿Trabajaste ahora o no? No, yo trabajo ¿Practica a la gente dónde trabajas? La tercera La tercera en la mesa ¿En dónde? En la tabletera de la mesa ¿En la tabletera de la mesa? ¿Qué es lo que es ahí? Topador de cinta ¿Topador? Sí ¿De cinta? ¿Qué es eso, don Aor? ¿Exactamente qué? ¿Dónde meten los trozos? ¿Dónde meten los trozos? Los mismos turmientes ¿Pero tú metes los trozos hoy? No, el aglador ¿El carrito de la codra? Agua Agua Este amigo viene de Los Ángeles ¿No crees tú que es el cielo? Sí, no la viste ¿La viste? La viste Está nomás que chula de pelea ¿Cuál? Sí, sí ¿No?